Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy compartiré contigo una nueva canción titulada Confía en Cristo y sé feliz. Confía en Cristo y sé feliz. Confían ideales, porque Cristo es el camino. ¿Por qué te quiebras en blanco? Te falta valor. Si el amor de Dios es santo, aleja el temor. Sé feliz. Confía en Cristo y sé feliz cuando veas al cielo. Sé feliz. Las heridas que tienes sanarán. Sé feliz. Confía en Cristo y sé feliz cuando veas al cielo. Sé feliz. Las heridas que tienes sanarán. Sé feliz. Meditar en la Biblia me da fortaleza y recuerdo mi destino. Purifica mi mente. Me llena de ideas y de firmes decisiones. Deja que Él en ti actúe. Te llene de amor. Renueve todas tus fuerzas y vivas mejor. Síguele. Síguele. Recibe a Cristo y síguele. Solo así serás hijo de Dios. Síguele. No dependas de Dios. No dependas de Dios. No dependas de Dios. Síguele. Recibe a Cristo y síguele. Solo así serás hijo de Dios. No dependas de ti, sino de Él. Síguele. 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 Si deseas obtener los acordes de esta canción, te invito a leer la descripción del video que está en YouTube. O también leer en los primeros comentarios. Vas a encontrar ahí la forma de cómo obtener los acordes en forma, sea casera o apuntes a mano o también en forma profesional, ya en la computadora. Que Dios te bendiga y si te gusta este contenido, esta canción, te invito a suscribirte a mi canal, ya sea Benjamín Jatave o himnos con acordes sencillos. Dale me gusta, compártelo con quienes más tú deseas y que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.